¡Let's get ready to rumble! ¡Ivierda, gancho, derecha, gancho, broche, gancho, pasito lateral! ¡Ivierda, gancho, derecha, gancho, brinda, gancho! Hola amigos, soy Fabián Cuenca y el próximo domingo, 13 de junio, te invito a un seminario de cardio kickboxing que impartiremos, José Sátori y yo, en Sevilla. Este seminario está organizado por la Federación Andaluza de Kickboxing y gracias a ellos será gratuito. El seminario será por la mañana, tendrá una oración de 3 horas. Comenzará el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón Pablo VI de Alcalá de Iguadaira, en Sevilla. Será un seminario 100% práctico. Puedes apuntarte abajo en la descripción. En este seminario veremos la forma de trabajar el cardio kickboxing adaptado a los deportes de contacto. Full contact, kickboxing, veremos entre otras cosas, trabajos con parejas adaptados, la realidad entre una coreografía orientada al fin de combate y una coreografía pura de kickboxing o artes marciales. Trataremos muchos puntos relacionados con el fin de combate y las artes marciales y deportes de contacto. Aclararemos conceptos de cómo adaptar una clase a este tipo de formato. Aprovecho desde aquí para dar las gracias a la celebración andaluza de kickboxing por haber organizado este evento gratuitamente. Nos vemos amigos el próximo domingo. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete al canal!